Sáquenlo del pedido que hacen para evacuar al gobernador de esta zona muy crítica. Estamos al lado del vehículo oficial, la fiscal Jorgelina Gómez, que está sugiriendo la evacuación inmediata del gobernador que estaba recorriendo una de las zonas más afectadas. Estamos aquí al lado del vehículo oficial y en minutos más seguramente el gobernador Juan Esquietti va a ingresar al auto. Se ha terminado su participación por el momento aquí, porque el panorama es desolador. Por viento, ceniza, fuego, tanques de gas, según los gritos de los vecinos, que salen de la zona alta. Voy a retirar un poco más abajo porque ahí se quiere dejar este lugar para las autobombas. Así que les pido a todos que dejemos el espacio libre para que puedan parar. Gracias, gracias. Bueno, ahí está entonces cuando se veía que el gobernador se retiraba de ese lugar. Las llamas estaban muy cerradas.